Hey parceros, bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos una Ducati, las Ducati siempre son una cuadra espectacular esta no es la excepción, ustedes dirán, eso es una Panigale B, eso es una Street Fighter B4, ya usted la había probado no, esta es la B2, es que lo que pasa es que son muy parecidas, son demasiado parecidas ¿Cómo se da cuenta usted que esta es una B2? Pues usted tiene que acercar por aquí y leer, B2 o tiene que ser usted pues muy conocedor y saber detallar como los motores pues que son diferentes pero para que ustedes rápidamente saquen una Panigale, perdón, una Street Fighter B2, siempre le digo Panigale una Street Fighter B2 la diferencia más grande es esto, el amortiguador de esta moto está puesto en esta posición que es inclusive, o sea, está como levantado así hacia la parte de atrás y está pegado al basculante monobrazo con este bracito acá chiquitito y estas bieletas, sistema de amortiguación muy curioso esta moto prácticamente no tiene chasis porque es un subchasis aquí pegadito que el basculante va unido directamente del motor, igualmente esta parte de la espiga central de la moto va unida a la parte de arriba con el motor, pero ustedes no le ven como un chasis externo como una cosa, como una cosa pues como uno está acostumbrado a ver un chasis multitubular una cosa grande, o sea, el chasis es muy compacto y el motor es parte del chasis bueno, eso es un motor, eso es un motor en B a 90 grados de 955 centímetros cúbicos es un motor, aquí dice, super cuadro, super cuadro, dice Ducati super cuadro este motor es de dos cilindros en B a 90 grados, están dispuestos de esta manera es un motor con toda la tecnología de Ducati, pues que ya yo he explicado en varios de los videos es un motor que tiene 153 caballos de potencia la Panigale V2 tiene 156, o sea, tiene casi la misma potencia de la moto deportiva eso me gusta mucho de Ducati, que tengan una potencia así muy similar a las motos deportivas de la misma marca que comparten casi todo, la Panigale y la Street Fighter esta motocicleta, lo que la hace especial es que al tener dos cilindros tiene demasiado torque entonces, tiene 153 caballos, pero tiene 100 Nm de torque o sea, el torque es una cosa brutal, tiene casi que el torque de una moto 1000 de 4 cilindros está por esos lados, entonces es una moto que nos va a entregar muy buenas bajas muy buena respuesta de torque y también tiene unas altas muy salvajes por todas las tecnologías que ya conocemos de los motores de Ducati que yo les he hablado muchas veces entonces es una moto que se siente muy dócil pero a la vez en altas es muy brusca, tiene muy buen torque, muy buena respuesta y lo que más me gusta es que se siente muy liviana al manejar la moto pesa 178 kilogramos en seco y se siente demasiado liviana y demasiado precisa de manejar es una moto que trae una frenada espectacular, unos frenos Brembo ahí está, pinza radial de 4 pistones obviamente eso trae toda la tecnología del caso trae ABS, ABS Cornering, discos flotantes tenemos también una bomba radial, aquí está la bomba Brembo radial tenemos suspensiones invertidas en la parte de adelante regulables, son choba acá está la regulación de precarga y acá está la regulación en cada una de las barras de la compresión y el rebote tenemos un amortiguador de dirección de fábrica en la parte de atrás tenemos un basculante monobrazo como ya les había contado el mofle está por acá en la parte de abajo la cola de esta moto es espectacular ya les voy a hablar como del diseño pero el amortiguador pues que aquí está atrás también es regulable en precarga, en compresión, en rebote todas las regulaciones full en esta motocicleta aquí tenemos el basculante monobrazo como les había contado esto trae estas alitas o sea, las venden para la moto pero de fábrica no las trae, hay que comprárselas pero estas alitas se ven espectaculares y le dan una carga aerodinámica no solamente un diseño espectacular sino que le dan una carga aerodinámica a la moto cuando va rápido el aire pega en esas alitas y le da más peso y más agarre al tren delantero listo tenemos unas llantas 120-70-17 Michelin Power GP doble compuesto ahí pueden ver la diferencia de compuestos acá es más dura para que dure más acá es más blanda para que agarre más en la parte de atrás también bueno, a este le cambiaron las llantas realmente no venía con estas creo que venía con una Spirelli Diablo Rosso Diablo Rosso 4 estas son un poco mejores estas Michelin Power GP y también podemos ver acá la diferencia del doble compuesto de la llanta listo la trasera en este caso se le pusieron una 190-55 y ya viene con 180 de fábrica listo hablemos de la iluminación la moto trae una farola espectacular con un DRL aquí en forma como de V hermoso aquí están las dos luces de la motocicleta direccionales en LED obviamente en la parte de atrás tenemos un stop hermosísimo es un aro con unas entradas de aire por aquí una salida de aire mejor dicho hasta le cambiaron el fender y le pusieron estas direccionales aquí entonces se ve espectacular se ve súper bonito miren la cola de esa moto esto es una joya qué joya de moto muchachos es espectacular la moto tiene quickshifter para arriba y para abajo quiere decir que no tenemos que usar el embrague solo para arrancar ya después usamos solamente el quickshifter para meter los cambios nos olvidamos completamente del embrague tampoco tenemos que soltar el acelerador para meter los cambios listo ah bueno el freno de atrás la pinza de freno está por aquí es una pinza Brembo de un solo pistón y el disco de atrás obviamente siempre es más pequeño en todas las motocicletas hablemos un poco del tablero está el tablero tiene muy buena visibilidad no es tan grande pero tiene muy buena información está lo que nos muestra nos muestra la marcha en la que estamos nos muestra las revoluciones que suben hasta 11.000 nos muestra la hora en el modo de manejo en el que estamos nos muestra aquí todos los controles el número de control en el que está cada uno de los controles de la moto la temperatura del refrigerante acá dice que la BZ atrás está apagado el kilómetro de total la temperatura del aire la iluminación DRL aquí dice que está la patica lateral la velocidad y aquí entra el menú entonces si yo dejo hundido este botoncito entro a los modos de manejo que son recuerden que los las pantallas siempre titilan en los celulares no es que la pantalla se vea así es porque titila y en el modo Sport ahí tenemos todas las configuraciones el ABS siempre está bajito en el modo Sport el control de tracción en este caso también está bajito el Willy Control que no permite que la rueda delantera se nos levante también está bajito el freno motor también está bajito y está prendido el Quick Chipter listo tenemos el modo Road en cual la moto se protege un poco más como pueden ver ahí los números aumentan un poco el modo mojado donde la moto se controla al máximo por eso ustedes ven que el control de tracción sube a 8 el Willy Control sube a 4 el ABS sube a 3 tiene más freno motor tiene todos los controles mucho más invasivos porque en el modo agua siempre las motos se cuidan mucho más listo aquí está la salida eso es dejando hundido solamente para cambiar los modos de manejo rápidamente se puede hacer incluso con la moto en movimiento si queremos entrar al menú principal pues nos vamos a parar aquí en el botón pero solamente dándole una vez vamos a entrar al modo de manejo y toda la información de RL podemos modificar la luz de fondo hora y fecha servicio contador de vueltas calibración de las llantas TPMS sensores indicadores me imagino que se desactivan automáticamente se pueden desactivar automáticamente los indicadores de direccionales las unidades información exit si nos metemos acá a el aquí al riding mode ahí entramos y aquí podemos modificar cada uno de los modos de manejo cierto entonces yo puedo entrar al modo sport y si yo quisiera por ejemplo en el motor ponerle menos potencia podría hacerlo ahí está en este caso en high si yo quisiera el control de tracción por ejemplo bajarlo un poco ahí está en este momento en el modo control de tracción track pero yo yo pudiera ponerlo en road pudiera ponerlo en mojado o pudiera ponerlo en el modo más agresivo del control de tracción que sería en el modo track cierto ahí entonces yo puedo cada uno de los cada una de las configuraciones podría modificarlas manualmente en cada uno de los modos entonces me gusta mucho que se pueda hacer esto incluso puedo apagar el control de tracción pero lo que si no deja apagar es el ABS de la rueda delantera por seguridad no lo deja apagar entonces ahí tenemos la Ducati Panigale V2 una moto que tiene un diseño espectacular que me encanta como se ve al lado ahí de Paprika y subimos en Paprika Paprika también es demasiado hermosa muchachos mire pues que no no desentona al lado de de la Panigale V2 vamos a lo que más nos gusta la prueba de manejo está bien bueno ya regreso vamos a ver qué tal muchachos primer contacto con esta con esta joya esto es una belleza de moto es espectacular uff espectacular se siente así a primer contacto así andándola suavecito el motor se le siente un poquito de vibraciones nada fuera de lo normal no 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 tanto como una como una TRK 502 es la moto más vibradora de la historia del mundo mundial prácticamente es un vibrador con llantas ahí me disculpan los dueños de TRK hace una moto muy buena pero pero sí hay que decirlo vibra demasiado bueno los que ya conocen cómo es el tema con las motos en el canal saben que el primer contacto siempre es conociendo las motos tanteando frenos esta a diferencia de la Kawasaki que probamos precisamente ayer para ustedes pues el video obviamente va a salir unos días después pero yo la probé ayer la Kawasaki ZX 636 la mordida de freno de esta Ducati es otra cosa es muy parecida a la CBR que yo tengo la Kawasaki le habían cambiado como las pastillas y no sé qué pastillas le pondrían porque porque ella tiene un buen sistema de frenado pero las pastillas no ayudaban no tenían nada nada de agarre había que presionar durísimo el freno para que respondiera para que medio respondiera y fuera de eso el ABS era muy invasivo esta moto en este momento está en el modo en el modo Sport y en este modo Sport tiene bajito tiene muy bajito el control de tracción tiene bajitas todas las ayudas y el ABS también está bajito creo que en la rueda trasera está desactivado y adelante tiene la menos cantidad de ABS posible esta moto tiene quickshifter para arriba y para abajo con autoblipper autoblipper es el golpe de gas automático o sea cuando yo bajo el cambio ella automáticamente hace el run ahí está hace el golpe de gas automático y los cambios pasan como una sedita la caja de cambios es precisa super precisa esta moto tiene unas las mismas llantas que tenía la ZX una Michelin Power GP las Power GP son muy buenas son muy buenas y dan muy buena duración Michelin se caracteriza por sacar llantas que son tienen muy buen balance entre agarre y durabilidad yo creo que a esta moto le hace falta un escape le hace falta un escape responde muy rápido pero yo creo que cambiaría mucho cambiaría mucho poniéndole un escape porque se siente como si estuviera un poquito restringida por el escape se siente un poco restringida la moto sobre todo en la entrega desde abajo o sea hay a 6 mil revoluciones se lo aprieto responde rápido pero la respuesta no es muy brusca la respuesta de esta moto la verdad así con el mode original no es como tan brusca es muy progresiva vamos a ver ahí va ves empieza a jalar duro más o menos como a partir de las 8 mil revoluciones esta sube hasta 11 mil hasta 11 mil rpm la respuesta el frenado de esta moto es inmediato es espectacular espectacular en altas es una bestia esto en altas es un balazo o sea ya cuando empieza a subir de 8 mil hacia arriba es demasiado demasiado brusca demasiado rápida se siente mucho más explosiva que las motos 600 de 4 cilindros porque porque la comparo con las 600 de 4 cilindros porque esta moto la moto carenada la versión carenada de esta moto o sea la Panigale V2 o V2 la ponen a competir contra las motos de 600 centímetros cúbicos de 4 cilindros ¿por qué? porque esta moto tiene 2 cilindros en V al tener 2 cilindros en V pues ella puede tener más cilindraje más cilindraje que una moto de 4 cilindros y le permiten competir contra las 4 cilindros de 600 centímetros cúbicos o contra las 3 cilindros de de 765 o contra las en este caso las Triumph o contra las contra otras pues motos de 2 cilindros de es que de hasta creo que hasta 900 centímetros cúbicos de 2 cilindros o sea como para equiparar las potencias se permite que las motos de 2 cilindros tengan más cilindraje que las motos de 4 entonces esta moto comparada y poniéndola a competir contra una moto de 4 cilindros esta moto es mucho más explosiva o sea la respuesta de aceleración de esta moto es muchísimo mayor que una moto de de 4 cilindros de 600 por esa razón yo creo que tiene mucha ventaja sobre todo en circuitos que sean que sean cortos el circuito es como el de Tocant Sipa por ejemplo que no es un circuito tan largo es una moto donde es un circuito perdón donde esta moto saca toda su ventaja toda su ventaja y todo su potencial respecto a las 4 cilindros de 600 por eso es que no sé si ustedes conocen pero Alfonsito compite en una su piloto colombiano el 272 él compite en una Panigale V2 en la categoría 600 y está arrasando en este momento está arrasando con todo porque porque esa moto es la más rápida la más rápida de la grilla fuera de que él también es un piloto pues esto se tiene re duro se siente súper dinámica en las curvas súper ligera los frenos me permiten inclusive hasta bloquear un poco la rueda delantera chilla cuando lo aprieto fuerte la electrónica de Ducati es muy buena es de las mejores electrónicas que hay porque le permite al piloto aprovechar al máximo su motocicleta a mí me choca mucho las motos que vienen con una electrónica que se cuidan demasiado o que son demasiado invasivas porque uno no puede no puede como aprovechar al máximo exprimir al máximo la moto están muy diseñadas como para como para un uso tranquilo como para pilotos novatos pero entonces cuando la coge un piloto profesional no la puede exprimir le toca a uno apagar manualmente quitar fusibles y desconectar sensores para poder aprovechar la moto al máximo esta moto se siente demasiado demasiado ágil el manubrio el manubrio me da mucho mucho control sobre la motocicleta me la deja voltear y maniobrar demasiado fácil y entra muy muy fácil en las curvas también es verdad que yo he sentido que con con michelin michelin es una llanta que es muy muy noble con el piloto y permite inclinar las motos muy fácil en curva permite entrar muy fácil en las curvas con michelin se deja llevar rapidísimo en curva muchachos esto es impresionante la estoy creando como a costar bastante como para sentir para sentir el agarre de la moti para sentir como la estabilidad en curva para intentar llevarla como al máximo y la verdad es que se siente aplomadísima me gusta mucho la postura de manejo porque aunque no es la más cómoda de las naked es una postura que es como entre la mitad entre una deportiva y una naked o sea por ejemplo la CB1000 que yo tenía era un poco más cómoda yo queda digamos un poco más arriba o la KTM 390 que tengo queda uno como más arribita un poco más erguido en esta queda uno más inclinado hacia adelante y eso ayuda muchísimo para un manejo deportivo eso va a penalizar un poco digamos si usted se quiere hacer un viaje largo en esta moto pues de pronto estará un poco inclinado así le va a penalizar un poquito ese esa esa comodidad la silla se siente muy suave tiene muy buen agarre tiene muy buen espacio y muy buen agarre la trasera no tanto la del acompañante si es muy pequeñita pero la de adelante se siente suave muy cómoda y tiene muy buena ergonomía la moto en cuanto al tanque cuando uno hace la postura aquí deportiva tiene muy buena ergonomía se siente muy compacta me gusta bueno ahora si menos bla 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 vamos a lo que nos gusta la parte buena vamos a subir Sajonia que misil tiene mucho torque y mucha respuesta se siente deliciosa la respuesta de esta moto el sonido es bacano aunque aunque pues con escape se debe escuchar mucho mejor y mucho más bonito pero aún así se siente deliciosa se deja llevar rapidísimo 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 demasiado demasiado estable se siente muy buena la verdad en curva vamos a adelantar estos carros vamos en segunda se demora un poquito en responder pero en alta ya sale disparada como un cohete vamos frena ahí nos pegamos del freno con toda la fuerza del mundo hay que ponerle mofne para que responda más rápido o hay que reprogramarla para que la respuesta sea como más inmediata porque siento que se demora como si el motor quisiera responder pero el mofle o las restricciones que tiene no no la dejan me gusta mucho el grip que le pusieron a los lados del tanque porque da muy buen agarre esta moto es una joya es una joya que torque que tiene nos deja llevar de rápido vamos como nos ponemos el traje hoy muchachos esta moto de aquí pero va a dar con traje acá le bajamos dos curvas derechas ese estaba cuidando un poquito la electrónica yo le clavé el acelerador fuerte saliendo de la curva y sentí que el control de tracción actuó un poquito pero creo que el control de tracción está en dos en el modo es por si tengo el tracción control en dos pero eso es que lo sentía como un trígito invasivo no mucho pero podría estar podría apagarse el control de tracción pero bueno lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí porque está chévere está chévere tiene buena electrónica esta moto me encanta me encanta la respuesta del motor yo si la la reprogramaría pues para que la moto quede un poquito más más arrechita y más brusca para que no se sienta como tan limitada hay que ponerle un mofle las motos cambian mucho con un mofle diseñado a la medida para ellas mofle pues obviamente si usted le pone cualquier marca rara o marca china y adaptación pues no va a ser lo mismo que si usted va a ser más que todo bulla si usted le pone un mofle que sea diseñado exclusivamente para ella probado en dinamómetro desarrollado por ingenieros en una fábrica obviamente son muy costosos pero ese tipo de ay bueno rastruman es que ese tipo de escapes si si mejoran bastante no solo el ruido sino el desempeño de las motocicletas hay que oír un poquito suave estoy sintiendo un poco de calor un poquito de calor como por la parte baja de la moto la moto se siente supremamente ágil y liviana se me acaba de estregar un bicho en el visor del casco se siente muy muy ágil muy potente muy estable muy muy buena en todos los aspectos de esta moto muy bien diseñada se nota la ingeniería tan brava que tiene esto espectacular una moto espectacular sin duda están estos cruces hay que tener mucho cuidado muchachos en todos los cruces desconfíen siempre de los cruces hay que estar muy alertas nunca perder la concentración en la vía porque una desconcentración de un de un segundo nos puede nos puede ser la vibración entre la vía o un accidente muy fuerte o la muerte vamos 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 180 190 que delicia me encantó me encantó me encantó esta moto me encantó demasiado rica se siente un poco más liviana y versátil que la que la V4 es como es como una V4 un poquito capadita pero aún así entrega todas las emociones pero lo chimba es que se siente más liviana más liviana entonces eso permite que la moto sea demasiado ágil demasiado rica de conducir transmite muy buenas sensaciones me gustó mucho 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 esta esta Panigale V2 perdón Panigale no esta Street Fighter V2 si le he dicho Panigale me confundo mucho con Panigale esta Street Fighter Street Fighter como comparten el mismo motor el mismo chasis comparten casi todo las Panigale y las Street Fighter comparten muchas cosas de hecho la potencia es casi la misma prácticamente iguales no como en otras marcas que la moto deportiva siempre tiene más caballaje que la moto naked y la diferencia es mucha 30-40 caballos en este caso en este caso no en este caso es una moto que que tiene casi la misma potencia si no la misma exactamente que la moto deportiva la Panigale espero que les haya gustado mucho este video espero que lo compartan con sus amigos que le den like al video que me sigan en Instagram Sebastián RL531 recuerden suscribirse recuerden recuerden darle click a la campanita para que YouTube se dice cuando subo un video nuevo va a ser los quiero mucho se viene mucho contenido bacano mucho contenido bacano vamos a seguir probando todas las motos que nos encontremos un abrazo chao nos vemos